En el ámbito empresarial actual, la mesa de ayuda emerge como un pilar fundamental para brindar asistencia eficiente tanto a clientes como a empleados. En este video, exploraremos de manera concisa qué implica una mesa de ayuda y cómo su presencia puede ser un valioso activo para tu organización. ¿Qué es una mesa de ayuda? Una mesa de ayuda, también conocida como Service Desk en inglés, es un recurso centralizado que proporciona asistencia y soporte técnico a los usuarios de productos o servicios de una empresa. Puede ser interna, dirigida a los empleados de la organización, o externa, destinada a los clientes finales. El objetivo principal de una mesa de ayuda es resolver consultas, problemas técnicos, solicitudes de servicio y otros tipos de incidentes de manera eficiente y oportuna. Características destacadas. Centralización y gestión. La mesa de ayuda reúne todas las consultas y problemas en un solo lugar, permitiendo una gestión eficiente y ordenada. Comunicación clara. Ofrece una vía clara de comunicación entre usuarios y el equipo de soporte, evitando malentendidos y acelerando soluciones. Priorización y categorización. Los problemas se priorizan según su gravedad y se clasifican para garantizar una atención adecuada. Seguimiento en tiempo real. Permite a los usuarios y al equipo de soporte realizar un seguimiento en tiempo real del estado de las solicitudes. Base de conocimientos. Suelen contar con una base de conocimientos que ofrece soluciones para problemas comunes y preguntas frecuentes. Beneficios empresariales. Mejora de la satisfacción. La rápida resolución de problemas mejora la satisfacción tanto de clientes como empleados. Incremento de la productividad. Los empleados pueden obtener respuestas rápidas, reduciendo el tiempo de inactividad y aumentando la productividad. Identificación de patrones. La recopilación de datos permite detectar problemas recurrentes y abordarlos de manera proactiva. Eficiencia operativa. La centralización y la automatización mejoran la eficiencia en la gestión de recursos. Evolución constante. Mediante el análisis de datos y retroalimentación, las mesas de ayuda pueden evolucionar para brindar un servicio más efectivo con el tiempo. La implementación de una mesa de ayuda es un paso estratégico hacia un servicio al cliente sobresaliente y una operación empresarial eficiente. Además, soluciones como Service Desk Plus potencian esta función, permitiendo un enfoque proactivo y optimizado para la gestión de incidencias y la satisfacción del cliente. Si buscas elevar tu servicio de soporte, no subestimes el valor de una mesa de ayuda respaldada por herramientas como Service Desk Plus. ¿Quieres seguir aprendiendo sobre ciberseguridad para tu empresa? Visítanos en www.idric.com.mx 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 www.idric.com.mx